Los 32 coordinadores estatales que se habían designado dentro de la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pasan a ser ahora delegados de programas integrales de desarrollo, anunció la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La primera tarea que tienen ya, es comenzar a levantar censos sobre la población, adultos mayores, menores, discapacitados, entre otros, y cruzar la información con bases de datos del gobierno actual, para determinar el número de familias, exacto, al que deben llegar los programas sociales. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se reunió hoy con los 32 delegados estatales y 264 regionales, para explicar lo que será su proyecto de trabajo. En declaración a medios, Olga Sánchez Cordero señaló que la prioridad es trabajar de abajo hacia arriba, no tener intermediarios para que lleguen los programas sociales. Más noticias en MSN y AMLO descarta que me vaya a trabajar con el, video de expansión haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente así fue el encuentro, entre Peña Nieto y López Obrador, según presidencia a través de su canal de YouTube, la actual administración compartió algunas imágenes del encuentro con el presidente electo en Palacio Nacional. Expansión Los tacos son el platillo más popular del mundo, lo que es una realidad es que la gente disfruta de esta delicia desde Tokio, Japón, hasta Tulum, en México. En diferentes partes del mundo han hallado formas únicas de prepararlos. Expansión Con un cancelar 00048 Configuración Configuración Desactivado HDHQS de lo AMLO Descarta que me vaya a trabajar con el AMLO Descarta que me vaya a trabajar con el Expansión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente así fue el encuentro entre Peña Nieto y López Obrador, según presidencia Expansión 031, ¿Los tacos son el platillo más popular del mundo? Expansión Expansión 1-18 Las protestas por la mexicana asesinada en Costa Rica Expansión 3-19 A favor y en contra Las reacciones tras la liberación del Vester Gordillo Expansión 3-28 México Busca en otros países los granos, para dejar de comprarlos a Ewe Expansión 3-18 Un tiroteo en Canadá deja al menos 4 personas muertas Expansión 2-49 AMLO YETN acuerdan trabajar en creación de la SSP Expansión 5-31 Esta marca asegura que los hombres se rasuran menos Expansión 1-10 Que ofrece el Galaxy Note 9 Expansión 1-54 El desplome del Yuan podría beneficiar a los exportadores chinos Expansión 1 arrancará proyecto de limpieza del océano en septiembre Expansión 1-26 Estados Unidos anuncia la imposición de nuevas sanciones a Rusia Expansión 2-1 Ejército de hormigas Hace un puente para atacar Expansión 1-10 Esposa de Edil Detenida por robo de combustible Expansión 0-32 Esto es lo que ofrece el G7 TINK DLG Expansión 0-43 Trump culpa las leyes por la catástrofe en California Expansión 0-52 Siguiente X-O-R-O 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 X-O-R-O